Saludos, buenos días y bienvenidos a los desayunos desde la Emotril, 9 y 31 minutos de la mañana. Comenzamos la semana y en este lunes vamos a hablar con Cristina Rodríguez, buenos días. Buenos días. Cedataria de todos iguales, una plataforma que tú vas a comentar, ¿qué es lo que busca? ¿Por lo que está luchando? Es una plataforma que se inicia en Málaga, pero es a nivel nacional, lo que busca es cambiar la ley, la legislación, para que en caso de una separación, pues en condiciones normales, la custodia sea compartida para ambos padres, porque el niño sufre mucho con una separación y ya de por sí es un sufrimiento como para que le añadamos otro, de que se le separa en la mayoría de los casos de la familia paterna, abuelos, tíos, primos, etcétera, etcétera. Entonces lo que se busca es cambiar la legislación en el artículo 92 del Código Civil para que en condiciones normales haya una custodia compartida. Luego ya hay los casos específicos que se dan, pues si hay maltrato, no confundamos con la ley de violencia de género, no confundamos porque si hay maltrato, pero por ambas partes, por padre y por madre, que aquí somos personas y las personas son violentas, tanto hombres como mujeres, pero que en condiciones normales sea una custodia compartida. Necesitáis 500.000 firmas porque habéis elegido la opción de la iniciativa legislativa popular, quizás la más complicada de llegar al Congreso, pero también la que lleva más representación, porque estamos hablando de medio millón de personas que firman, que apoyan esa propuesta. ¿Cómo van las cosas con plazos? ¿Cuándo tenéis que presentarla? Es complicado, esto se inició el día 3 de julio del año pasado, del 2016, y tenemos para presentarlo hasta el 3 de marzo de este año. Entonces son muchísimas firmas porque son 500.000 firmas, esto hay que extenderlo a toda España, hay mucha gente que todavía hoy no conoce de nuestra propuesta, y es importante que llegue a todas las personas que realmente quieran adherirse, porque aquí lo que se pretende proteger siempre es al niño. Hablamos de derechos, de derechos, pero es que es lo necesario para ese niño, para ese desarrollo de ese niño, para que en el futuro sea una persona sana, está compartiendo su vida con sus progenitores, con su padre y con su madre. Entonces por eso es tan importante, porque le queremos dar esa pequeña aportación de que ellos ahora mismo están inocentes, están un poco al descubierto, pues de poderlos proteger, entre comillas, como nosotros podamos. Son 500.000 firmas, hay muchos fedatarios a nivel nacional, en todas las partes de España, se está haciendo una buena labor porque hay muchas campañas, en todos los lugares los compañeros salen, montan sus carpas, ofrecen la información a aquellos que lo quieran coger, y hay muchísima gente que está implicada y que se acerca y firma. Hay otras personas, como por ejemplo, me llama la atención destacarte, que hablando con unas mujeres, con unas madres, y me dice, bueno, pero es que esto a nosotras las mujeres no nos interesa. Y le dije, pero bueno, vosotras, ¿y sois madres? Sí, sí, tenéis hijos, pero hijos varones. Sí, sí, y cuando tu hijo tenga hijos a su vez, y no te dejen ver a tus nietos, se quito pensando y dice, bueno, la verdad es que sí. Y nos firmó, pero no se trata de eso, no se trata de ser egoístas, que los adultos somos, es que somos egoístas por naturaleza. Se trata de pensar en ello, aunque sea un momento. Cuando hay una separación, lo primero es la rencilla que tenemos, intentar atacar a la otra persona, y siempre nos olvidamos de lo más importante, que son los pequeños. Entonces, intentar no hacer eso, y que la ley no nos permita hacer eso. Hay leyes que así no se entienden, por ejemplo, en toda España, menos en Cataluña, nos casamos en gananciales, allí se casan en separación de bienes, algo tan lógico como que la ley, por una vez, actúe de una forma sencilla, de primera, y no haya que recurrir al segundo trámite, que es volver a los tribunales, y en muchas ocasiones volver con los niños a los tribunales, que es donde nunca tendría que ir un niño. Así es, pero es que, por ejemplo, el caso de Valencia, que sacó una legislación concreta para esa comunidad autónoma, pues el Tribunal Constitucional la ha hecho para atrás, porque evidentemente no tienen esa competencia. Pues de lo que se trata es de extenderla a toda España. ¿Por qué si yo vivo en Andalucía, tengo menos derechos que si vivo en Cataluña, o si vivo en Valencia? No, es extenderla a todo el mundo, porque se ha demostrado, y en ese caso se puede ver, que se libera a los juzgados de denuncias, porque hay que tener en cuenta que un divorcio, la forma rápida, violencia de género, acusos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se desvincularan los intereses económicos y materiales de realmente el cuidado del menor, esto cambiaría muchísimo. Además es triste porque muchas veces en los bienes se pone uno de acuerdo, como se separan, porque se pueden dividir, pero desgraciadamente los niños no se pueden dividir, pero sí se pueden compartir, que es lo lógico y lo coherente. Pero hay casos en los que se ha llevado una custodia compartida, cuando estaba todavía la separación muy, digamos, reciente, y cuando se acerca una mujer a su abogado o a su abogado, le informan, mira, si es que si tiene la custodia, pues tiene esto, 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 ah, pues entonces no me interesa. No, no, es que no se trata de eso, por favor, seamos un poco más razonables, que estamos hablando de menores, que estamos hablando de casos en los que los menores tienen que ir a hacer un reconocimiento por un equipo psicosocial, en casos que no es necesario, porque si no hay este tipo de beneficios, seguro que no se llega adelante. Entonces, vamos a intentar separar y realmente proteger al menor. Y no mezclamos el tema de las mujeres maltratadas y las violencias de género. No, a esos hombres hay que castigarlos, pero también hay que castigar a las mujeres que lo hacen. ¿Por qué? Porque a esas mujeres están perjudicando, a esas mujeres que mueren a manos de su marido. A eso sí hay que castigarlos, pero vamos a ver la manera posible para no cogerlo a todos, porque la ley de violencia de género castiga simplemente al hombre por ser hombre. Es decir, las mujeres llevamos mucha historia luchando por esa igualdad y demás, y ahora nos vamos a hacer nosotros al revés lo mismo, vamos a hacerlo de otra manera más equitativa para todos. Y sobre todo, que aquí estamos hablando de menores, estamos hablando de niños, que es lo que más hay que proteger, que eso es el futuro. Este viernes ya tuviste una campaña de recogida de firmas, en enero creo que fue. Este viernes vais a repetirla. Vamos a aprovechar que es carnaval también, que habrá más gente en la calle. Cuéntanos cómo va a ser, dónde va a ser, cómo. Pues queremos hacerlo ya este viernes 17 de febrero en la Plaza de la Aurora, a partir de las 4 de la tarde, ya estaremos hasta sobre las 8 de la tarde aproximadamente, porque ya se nos acaba el tiempo. Como te he dicho al principio, el día 3 de marzo tenemos que presentarlo ya en Madrid, en el Congreso. Entonces, a partir del 20 de febrero, tendremos que recoger, porque yo tengo pliegos por todos los sitios, todas las personas que me han ofrecido, ofrecido que nos recogen firmas, porque hay muchísima gente también volcada, pues tengo que empezar a recoger, a revisar, a firmar esos pliegos, a organizarlos para que el día 3 de marzo se presenten en el Congreso. Por eso, ese viernes es tan importante, porque es como digamos el último esfuerzo para conseguir a esas 500.000 firmas que necesitamos para esta ILP, tan importante para los niños. Y además que estamos ganando algo de futuro, porque hace 20 años eran muy pocas las parejas que estaban en esa situación. Hoy en día es raro la familia, que no lo tenemos más cerca o más lejos, pero el que no tiene amigos tiene familia. Y además estamos consiguiendo algo que va a beneficiar, como tú lo decías antes, va a beneficiar a todos en un futuro, porque va a agilizar los trámites de un momento tan difícil y tan complicado. Sí, efectivamente, sobre todo eso. Y además los juzgados, lo que te he comentado antes, los juzgados se liberarían también de mucho trabajo, que al final queda archivado. Y todo eso es darle vuelta a que un niño no pueda estar con su familia. Porque el niño cuando se separa, él no entiende si sus padres están o dónde están. Él quiere seguir estando con las personas con las que vivía, con toda esa familia extensa con la que vivía. Y no que se le arranca directamente, se le arranca de un domicilio, se le arranca de una familia, se le arranca... Todo eso se lo agregamos. Intentamos que eso le afecte lo menos posible a esos niños. Sería interesante algún día contar con la aportación de algún policía nacional, de los que trabajan el fin de semana, que venga y cuente todas las denuncias que durante el fin de semana se intercambian uno y otro. Efectivamente. De niño resfriado, niño con pantalón sucio, de ese tipo hay denuncias, todos los fines. Es que estamos en el año 2017 y pedimos igualdad, que eso viene recogido en la Constitución, en el artículo 14, derecho a la igualdad, a la igualdad ante la ley. Es decir, una madre puede dejar de... le quita el niño a su padre, no pasa absolutamente nada, y te lo puedo decir con conocimiento de causa, no pasa absolutamente nada. Pero como lo haga el padre, hasta prisión. Entonces, señores, vamos a hacer... No quiero inculpar aquí ni a los jueces ni a nadie, porque ellos tampoco tienen armas, a lo mejor, suficientes para esto. Pues por eso estamos haciendo esta iniciativa, para que entre todos podamos hacerlo y entre todas las personas, porque hay no solo hombres, aquí en esta campaña hay muchísimas mujeres. El otro día me pasaron una comparsa de Tenerife, unas mujeres impresionantes. La letra para saltarte las lágrimas. Es decir, porque hay muchas personas. Porque como ya te he dicho antes, esas familias paternas son abuelas, madres, tías, son muchas personas. Entonces es muy importante recabar esas 500.000 firmas. Lo hago hincapié otra vez, del viernes 17 de febrero, a partir de las 4 de la tarde, en la Plaza de la Aurora, aquella persona que se quiera agraer. Además, que vamos a ofrecer un riquísimo buñuelo a aquella persona en agradecimiento de la firma. Además, no solo 500.000 firmas, hay que tener algunas más, porque luego a la hora del recuento en administración y en el Congreso... Efectivamente, nosotros no nos ceñimos solo a esas 500.000, necesitamos todas las posibles, porque luego, si no es elegible, esta que no vale, esta que no es posible, se nos van a eliminar un montón, entonces necesitamos tener más para que tengamos esas 500.000 firmas y por lo menos que nos escuchen, porque esto es para que nos escuchen allí y puedan votar la iniciativa legislativa popular. ¿Cuál es el recorrido dentro del Congreso? Una vez que la presentéis el día 3 de marzo, ¿cuál es el recorrido, por así decirlo, administrativo, hasta que se debata en la Cámara? Pues, yo la verdad que no te puedo explicar demasiado a fondo este tema, pero el recorrido es una, como bien te he dicho antes, la iniciativa legislativa popular se presenta en el Congreso y se estudia y se tiene que votar como otra legislación, como otra ley que proponga el Poder Legislativo. Y ya ahí me pierdo un poco. Lo decíamos al principio y es bueno remarcarlo. El otro día decía y en la campaña de recogida todo el mundo decía ¿y si es un agresor? Que quede claro, cuando haya una condena por agresión no hay custodia compartida. que no estamos hablando, claro, si hay una condena por el agresor efectivamente no hay custodia compartida, pero es que eso no se debería de poner ni encima de la mesa. Si es un agresor evidentemente no hay custodia compartida, pero vuelvo a recalcar si hay una agresora tampoco debería, pero aquí llegan los papeles y directamente es para la madre. El padre es el que tiene que demostrar el que tiene que demostrar que es un buen padre. No lo ha sido anteriormente y la madre es buena. Estamos viendo casos de madres que echan a su niño a los contenedores o que es decir, que somos humanos y somos malos o somos buenos pero las personas no las mujeres ni los hombres volvamos a lo mismo. No distingamos entre hombres y mujeres. Si queremos igualdad vamos a querer la igualdad. Vamos a dejar esos derechos que tenemos inherentes a esa custodia. No, la custodia ¿por qué? A ver, quiero que esté pero no, quiero que esté porque es su padre pero luego no quiero que esté porque es que hay mucho detrás. Es como tú bien decías antes en Barcelona separación de bienes. Es que ya hoy día no hace falta ni estar casado ni separación de bienes ni nada. Simplemente por tener un hijo ya tienes todos los derechos y entonces pensamos ese niño si con su madre le damos todas las facilidades. Tiene su casa tiene todas sus cosas pero cuando está con el padre ¿el padre dónde se tiene que ir? ¿Alguien ha pensado dónde se tiene que ir el padre? ¿Qué es lo que lleva acarriado ese padre? Luego seguramente al final vuelve con sus padres pero tenemos que ver un poco todo global y lo que te he dicho antes que no mezclar esos intereses económicos que hay muchos igual que detrás de esa ley de violencia de género también hay muchos intereses económicos por eso cuesta un poco se nos echan encima porque hay feministas y feministas hay feministas que realmente defienden lo que estamos hablando que esa igualdad que nos ha costado tanto trabajo llegar a este punto no para que ahora le demos la vuelta que esas son las que ensucian el trabajo de esas mujeres que son muchas. ¿Qué le diría a quien esté dudando si irá a firmar o no este viernes? Pues que piense si tiene familia primero si tiene hijos y por el bien de esos hijos que cuando ellos sean grandes si ellos tienen realmente ese poder de una firmita solo que no cuesta nada de hacérselo pasar lo mejor posible a esos hijos esos hijos que no tengan esa dificultad de poder llegar a ese bienestar psicológico que le pueda dar compartir su vida con quienes lo han creado que ellos no han pedido venir a este mundo si tenemos esa responsabilidad y no nos llevamos bien que tengamos otra responsabilidad que esa es para siempre pues que pensemos en esos hijos en esos niños pues Cristina que tengáis mucha suerte porque la buena suerte de esa ley va a redundar en la buena suerte de toda la sociedad muchísimas gracias por ese trabajo a vosotros por esta oportunidad gracias y a ustedes las emplazamos como siempre al programa de mañana los desayunos aquí en Telemotril a las 9 y media de la mañana muy buenos días gracias ¡Gracias!